Música Que hable el tiempo y todo pasa En ir dignos dan mensajes Volviendo a mirar el cielo para no esperar a nadie Que hable el tiempo y todo pasa En ir dignos dan mensajes Volviendo a mirar el cielo para no esperar a nadie Este mes canta la luna, la vida es una El futuro es pro pero como secretos en runas Atención al detalle, el destino está donde vos te subas Buscan a alguien que lo resuma Pero buscar más conocimiento te resuma Entre dragones milenarios en montañas de basura Juntamos la madera sagrada con la que hicieron nuestras cunas Para convertirla en resina de la que se hacen esculturas Las ferretumban el vacío de esas almas que se ensucian Porque esos ojos se nublan sin ser suyas las heridas Concesuamos la disputa, seguimos todos un plan El pincel es un shock, unidas y vueltas despedidas Dolores dulces de la ruta Jóvenes caras extrañas como Rugrats Que hable el tiempo y todo pasa En ir dignos dan mensajes Volviendo a mirar el cielo para no esperar a nadie Que hable el tiempo y todo pasa En ir dignos dan mensajes Volviendo a mirar el cielo para no esperar a nadie Abrazamos y soltamos en el caudal del crío Para que ordene las libertades que merecimos Me guío, quiero cara al norte, champs y polvos para el frío Consiguiendo fructos y sabiduría de quirón y cortisón Los maestros son pacientes para curar sin medicina Toda lección es necesaria, sin ambición no hay disciplina La mayor fortaleza es el autocontrol Respiro en el petricorio, el miedo se hizo adrenalina en mi retina Quiro el mía, soy un hiltano, le subo en la radio y hambruna Se llenan las urnas, mientras en las punas corre el puma Espuma de poliuretano, vestigios de la dictadura Por miedo de juzga no hay certeza alguna Pero en la pereza no hay fortuna Que hable el tiempo y todo pase En ir dignos a un mensaje Volviendo a mirar el cielo para no esperar a nadie Que el tiempo pase En ir dignos a un mensaje Volviendo a mirar el cielo para no esperar a nadie Volviendo a mirar el cielo para no esperar a nadie